Sí, efectivamente, estamos iniciando este día en que iniciamos la campaña. Estamos llamando a la gente a la participación electoral. Estamos viendo, indicándoles la necesidad ya urgente de un cambio que existe en nuestro país. Estamos haciendo la propuesta a la gente que vote por un cambio, que empuje un nuevo proyecto de nación, que empuje una nueva opción de gobierno. Vamos a legislar por el pueblo. De hecho, una de las propuestas que les estamos indicando acá a la gente es que con su voto vamos a crear por primera vez en la historia de Tamaulipas y por primera vez en este sexto distrito electoral las contralorías sociales, la participación ciudadana y que ejerzamos plenamente nuestros derechos para pedirle cuenta a los tres niveles de gobierno. Vamos a establecer la participación comunitaria y la contraloría social para generar proyectos y para ser protagonistas de nuestro propio desarrollo. Pero en primer lugar, el habitante, el hombre y mujer del sexto distrito electoral va a pedir cuentas, rendición de cuentas y transparencia de cuentas a los tres niveles de gobierno. Tenemos que hacer uso de nuestros derechos. Mira, la autoridad electoral hay un descrédito, sí, por todo lo que ha pasado. Hoy la autoridad electoral tiene la oportunidad histórica de generar confianza hacia la comunidad. Les damos un voto de confianza, ojalá apliquen la legislación como debe ser, cumplan con sus funciones, sean extristos y sean imparciales en el desarrollo de las campañas. Tiene que ser esto en beneficio de nuestra comunidad, en beneficio de que exista una verdadera y auténtica democracia. Que se respeten las leyes, definitivamente. Que respeten las leyes y estamos nosotros dispuestos a igual, en este mismo proceso, a ser respetuosos y a hacer propuestas constructivas para nuestra comunidad. Que es lo que nos importa y a que todos jalemos parejo y que verdaderamente establezquemos una auténtica y verdadera democracia en nuestro país. No la democracia representativa, Morena, no busque establecer la democracia representativa que ha sido tan lesiva para nuestro país. Nosotros invitamos a los demás candidatos a que ejerzamos una democracia directa, participativa y protagónica en beneficio de nuestra comunidad.